La menor Re menor Sol Do Fa Re menor Mi La menor Igual Re Sol Do Fa Re menor Mi mayor La menor La séptima Re Sol Do Fa Re menor Mi La menor La séptima Re Sol Do Fa Re menor Mi Mi La menor Todo igual La menor La séptima Y finalizamos con La Mayor.